bienvenidos amigos a un nuevo vídeo para este canal bienvenidos a una nueva guía de celda tears of the kingdom bienvenidos a un nuevo tutorial en donde estamos buscando ubicaciones de fantasmas así que antes empezar el vídeo como siempre los invito a suscribirse al canal y activar la campanita así youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo hoy día vamos a ver la ubicación de esta cueva la madriguera de los lagartos de hecho es la cueva que está entre las dos cabezas de los lagartos aquí está bastante es sencillo de identificar parte un poquito lejos me ha quedado al cuento de eso pero no hay drama lejos lejos no estoy ya puedo ver la cabeza del lagarto esa de agua que está ahí y aquí simplemente veo hacia dónde está mirando la cabeza y voy a dar con la entrada a la madriguera de hecho por aquí es más arriba parece vamos a subir vamos debería estar por acá o no si por aquí está ingreso por acá creo que creo que me perdí nada de claro que estoy perdido parece pero a ver voy a avanzar bien aquí está aquí está aquí está va porque no sé por qué no la vi de yo ahí está la cabeza del lagarto y aquí está la entrada qué cosas no aquí simplemente ahí está madriguera de los lagartos aquí me encuentro con la primera agua termal que sería esta y luego está la segunda agua termal que está acá frente aquí mira hacia atrás y en este agujero que se ve ahí voy a encontrar un par de piedras aquí simplemente le tengo que tirar bombas desconozco si se puede hacer con junovo pero un par de bombas y la rompo y aquí ya sería súper sencillo porque una vez que ya he descubierto aquella cueva simplemente voy a tener que trepar por aquí y en este sector va a estar el fantasma aquí lo golpeó hasta que suelte el emblema y así es sencillo tengo otro emblema más en mi colección amigos y este vídeo te gustó te sirvió te ayudó recuerda que me puedes apoyar dejando un me gusta y no olvides suscribirte al canal también recuerda que al final te voy a dejar cuatro listas de reproducciones en una de ellas están todas las ubicaciones de los fantasmas para que busques la ubicación que aún te falta sin nada más que decir me despido y nos vemos en la próxima adiosito amigos míos